Qué placer tener a Eduardo Reina, un gran analista político, para tratar de pensar juntos este momento tan particular que estamos viviendo con estas medidas electorales que, sin lugar a dudas, hacen ruido. Eduardo, qué placer tener. ¿Te gustaba tú, Vio? ¿Qué haces, Gus? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, tu mirada, necesito saber qué opinás de todo esto. Sin lugar a dudas, lo que está haciendo más es una medida electoral. Ahora, como medida electoral, fantástico, digo, qué sé yo, cada uno juega sus cartas. Ahora, ¿el país, Eduardo, está en condiciones de jugar esta carta? ¿De sacarle el impuesto a las ganancias? Mira, el país no está en condiciones de nada, más allá de ir esperando día a día que pasen los momentos que se definan, porque hay una incertidumbre tan grande con respecto a lo que puede pasar en seis semanas que la gente no sabe qué hacer. Y la gente, obviamente, ¿qué? Va a manotear todo lo que le den. Sí, por supuesto. Como ciudadanos le dicen, vas a ganar más plata, vas a ganar más plata. Tío, a ver, yo lo decía recién en la apertura, Edu, a ver, fantástico, yo vengo pidiendo esto hace un montón de tiempo, digo, genial. No vine a ir lapidando el suelo hace tanto tiempo, bienvenido al Bricias. Ahora, ¿este es el momento? Es lo que pregunto. No, lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, no hay un plan, al no haber un plan, esto se... con la inflación en unos meses se fue al diablo. Claro. Pero claro, el impacto de ayer, que la verdad que no fue tanto impacto, y después te quiero hablar de la diferencia que hay entre los... voy a terminar con lo de ayer y después la diferencia entre los políticos y el acto. Pero ayer vos fijaste que el acto fue contra Natura, ¿no? Fue de Prepo, el vegetorio de la... el vegetorio no por viejo, porque yo soy grande, ¿eh? Pero el vegetorio de dirigentes anquilosados en 30 años, 20 años de sindicatos que ya no... Y desaparecidos durante todo este desastre de estos años, donde nos hicieron pelota al suelo... Que no aparece. Es un desastre, donde somos de los peores países del mundo. Desaparecidos. La calle Azopardo no sabe si está cerrada con un canado o... Nunca hubo un paro. Que mató a todos. Mirá que hubo excusas para hacer paros generales. Pero no, no hubo uno. Así que bueno, los gordos, como lo llaman, o los dirigentes, o los viejos dirigentes sindicales, dieron un marco pobre de una foto de hace 30 años, de un peronismo viejo caduco, y yo creo que este peronismo, te diría a los chicos más jóvenes que miren, porque esto es lo último que queda del peronismo. Si se recicla un peronismo, no va a ser esto. Va a ser un peronismo diferente. Va a ser un peronismo, estoy intuyendo por la gente que yo conozco en el interior, va a ser un peronismo más inteligente, con gente más joven y allornado. Y esto que está ayer, lo que vimos ayer fue una idea de impacto, pero que ya no impacta. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, los políticos están muy alejados de la gente. La agenda de la gente no tiene nada que ver con la agenda de los políticos. No estoy hablando solo del oficialismo, de la oposición. No, no, sin duda. Yo me quiero meter ahí, no quiero que te escapes de esa situación, porque claramente también lo planteaba. Patricia estuvo muy rápida cuando Massa dijo, el próximo gobierno va a sacar el impuesto a las ganancias. Patricia dijo, ¿por qué no lo hace usted ahora, que es el ministro de Economía y prácticamente el presidente en función? No me quiero escapar de esto, porque me parece que la reacción de la oposición está siendo tardía, o no sé si hay alguna reacción hasta ahora. Me parece que se comieron el golpe y todavía no saben cómo levantarse de la lona. Pero más allá de eso, más allá de eso, no me quiero escapar. Pero digo, quiero volver a esto que señalabas del próximo peronismo. Evidentemente Massa no es santo de mi devoción, pero digo, sin lugar a dudas, para mí Massa no es Alberto. Massa tiene otra cintura, otra forma de moverse, otra mirada política, otra estructura, sin lugar a dudas. Massa hace esto, y ahí viene la pregunta que quiero, a ver si vos me podés orientar un poco. ¿Hace esto para dejarle, sabiéndose el perdedor, para dejarle una bomba atómica al que venga? ¿O realmente él cree que hay alguna maniobra y tiene posibilidad de gobernar? No, ninguna. ¿Entonces es solamente para dejarle una bomba electrónica al que viene? No, a ver, en este momento todos los números indican que Milley es el, a datos de hoy, es el tipo que va a ir y va a ganar dentro de seis semanas. ¿Sí? O sea, no le das ninguna chance que el balotar sea, por ejemplo, Milley-Massa, que Massa logre pasar un poquito... Y hoy no creo. ...que Massa de última gane. No le ves ninguna chance. Hoy no creo. Hoy, porque uno ve los focus y ve y habla con la gente, y la gente te habla de Milley. Milley es tema de la conversación, la narrativa diaria de la gente es Milley. Y vos no podés cambiarla. Yo voy caminando por la calle y me hablan de Milley y me preguntan, che, Milley, ¿qué onda? No, y me dicen, che, Patricia, a ver, ¿cómo pensás que va a ser? No. Y Milley no tiene ningún tema de seguridad. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo que esto está pasando. Ahora, Milley, convenceme que Milley tiene posibilidad de gobernar. Porque, digo, este no es una república, no es un país presidencialista. Claro, porque digo, gana Milley, gana Milley. Vos, fíjate, Massa te deja, te saco el impuesto a la ganancia, te deja una bomba. Yo no sé, Milley, cuánto día puede soportarla. No sé. No. Realmente no sé. Yo tuve relación, lo conocí a Milley, hace muchos años, cuando él empezó, que yo, me invitaron a Interlatables. Y me acuerdo de esto porque estaba, se hizo viral esta semana, una foto que está Milley gritando y yo al lado. Y me la mandó un amigo, me dijo, vos sí que sos amigo de Joder. Pero esto pasó y estaba Luis Seco de la otra punta, Milley en el medio, y yo. Y vos conocés cómo es la televisión, perfectamente. Y si uno puede actuar, mientras la cámara está encendida, cuando se apaga la luz, más de un candidato se van juntos en el mismo remis. Totalmente. En el mismo taxi o en el mismo auto, y se van abrazados y charlando. Pero vos sabés que yo, perdóname que te metes a la pastilla, siempre digo lo mismo, en River, yo soy socio de River, que yo los conozco. En River, el oficialismo de River, que realmente viene haciendo la cosa bien, más allá de algún resultado deportivo no, pero digo, lo sacaron a River del abismo. Hoy la comisión directiva está formada por ellos, de los dos lados, votando las mismas cosas y abrazados. O sea, salen de putearse a nivel nacional y van a River y trabajan juntos. Sí, tal cual. Vos fijaste. Sí, tal cual. Vos fijaste. Y en este caso, ese día mi ley estaba tan sacado, tan sacado, que lo tuvieron que sacar del estudio, porque llegó, bueno, ahora viene el corte y se tranquiliza, terminó la actuación. No. No, 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 el tipo estaba envenenado. No tiene límites, no puede tratar a 170 tipos, te gusten o no, de inútiles e incapaces y todo, yo soy el único que sabe. La gente que está al lado de él no sabe cómo parar los penales que él hace. Porque en definitiva, y además, la gente que está al lado de él no está capacitada para la política. Entonces cualquiera dice cualquier cosa pensando que no va a pasar nada y como te están buscando, todo pasa. Entonces lo de las Malvinas es importante, lo de los 170 economistas es importante. Ahora, todos esos discursos, vos, son para nosotros. La gente de abajo está en otro tema, que es lo que los políticos no entienden. La gente tiene otros temas. Totalmente, claro, totalmente. Y ahí van a perder, y están perdiendo la posibilidad de buscar. Porque empezamos a hacer aritméticas, no porque es lo de la villa y si vamos para el lado más poco. Pero, Flaco, hablemosle a la gente. La gente quiere saber y quiere entender si va a estar mejor, cómo va a estar mejor. Y no le digamos más, la transición va a ser dura. Bueno, ¿cuánto tan dura? ¿Te voy a cortar una gamba o te voy a cortar un pie? Porque tampoco hay un sentimiento patriótico. Porque vamos a pararnos en esa situación, Edu. Vamos a pararnos en esto que vos señalás absolutamente cierto. Y yo soy un testigo de esto que vos decís. Yo estoy todos los días en el conurbano bonaerense viendo cómo vive la gente, lo que sufre, lo que necesita, lo que pide, la necesidad de un cambio. Pero digo, vamos a pararnos en esta situación, gana mi ley. Claro, hay dos formas de encararlo a nivel político. Bueno, tratemos de ayudar a este tipo. Nos perdimos, la gente nos está diciendo esto. Bueno, vamos a ayudar, a apoyar, a no poner piedras en el camino. Pero vos sabés que eso no va a pasar en la Argentina. O sea, si el tipo llega a ganar, es una bomba todo. Sí, pero escúchame, va a haber que poner tantos puestos en el Estado que primero, vos recordá cuando ganó Macri y ganó la provincia de Buenos Aires. Les agarró un caos de gente en su momento. ¿Qué hacemos, claro? Claro, ¿cómo metemos 30.000 tipos en el Estado? Por más que vos quieras achicar, vas a necesitar un montón de gente. Que un montón de gente es de mi ley. Estoy seguro, no se conocen ni entre ellos. No, claro. Y segundo, ninguno tiene... Nosotros porque recorremos los distintos ministerios, conocemos que existe algo que se llama la línea. Y si vos no sabés manejar la línea de ningún ministerio, ningún decreto te va a salir. Para que la gente entienda, la línea es todos los que están desde hace muchos años en un ministerio que son los administrativos y los ejecutores de las decisiones que toma un ministro o un secretario. Si esa gente se te planta, vos no esperás un proyecto nunca más. Entonces tenés que buscarte gente de confianza y gente que sepa del Estado. Ahora, de gente que sepa del Estado, que yo conozca, no hay. Pero además, Edu, no solamente eso, que es importantísimo. El propio Congreso, o sea, gana mi ley. No tiene diputados, no tiene senadores. Ante el primer ministerio que borra, ¿viste? Eso de afuera, afuera, afuera. Levantan la mano a los diputados y los senadores diciendo este tipo está loco, chau. Se acabó, lo borraron. Después, viste, corremos el riesgo de que, viste, como es mesiánico y como es un personaje impredecible, puede decir, bueno, mañana cierro el Congreso. Ponele. Y a mí, no es que yo esté defendiendo a los políticos. Al estilo Fujimori, decís vos. Ponele, o Castillo, en Perú. O Castillo. Digamos, no, no es que yo sea amigo de los políticos, pero, viste, es un poder que es nuestro. Es el único poder que tiene la gente de poder elegir. Lo que pasa es que está tan, todo está mal, y la gente descree de todo, que ya la gente le da lo mismo, que el diputado sirva o no sirva, porque, en definitiva, la gente vota y no lo representa. Pero yo creo, y vamos a poner un manto de optimismo en todo esto, que en algún momento esto va a cambiar. Hay una generación que no quiere más, y que es una generación muy grande que es la que se va a expresar ahora. Yo no sé quién va a ganar, pero estoy seguro que el oficialismo tiene muy difícil la posibilidad de ganar. Aunque, te digo, que dentro de la oposición hay gente que le está haciendo al caldo gordo a Sergio Massa. Porque la duda de que vaya al balotage Massa y Milay, más de uno está abriendo al paraguas. Porque Massa, indudablemente, trabajó para eso. Y hay muchos Massas que en otro partido. Profundizame esto de la esperanza, que a mí me encanta. Profundizame. ¿Cuáles son tus pilares para basarte en esto que decís? Es que no podemos ir más abajo. Esto, a ver, siempre decimos, bueno, siempre decimos que llegamos abajo y... No, esta vuelta no hay más. Acá no hay chance de nada. Hay posibilidad de un cambio. Y un cambio no va a ser para hacer más de lo mismo. Porque ayer estaba viendo un informe de la Cepal de toda Latinoamérica. Y los pronósticos para toda Latinoamérica y el Caribe no son buenos para el año próximo. Ahora, para la Argentina es peor. Y si vos mirás el informe de Fiel de ayer, te dicen que más abajo que esto no se puede ir. Más populismo no se puede hacer. Y más de este sistema no se puede hacer. Porque primero no hay guita, no hay reservas, no hay producción, no hay importación, no hay nada. Entonces, alguien va a tener que revertir de alguna forma. Entonces, yo creo que cualquiera de los que pueda gobernar, descartando el oficialismo, porque no me parece que sea el oficialismo hoy, va a haber cambios. Inclusive te diría más. Si vos me decís, bueno, está bien, gana el oficialismo, Sergio Massa no va a ser lo mismo que ahora. Sin duda. Entonces, me parece que la esperanza está en que va a venir un gobierno que va a meter austeridad, y sí, vamos a tener que apretarnos otra vez el cinturón, vamos a tener que apretarnos otra vez el cinturón. Vivimos como pueblo. Y ahí le diría al pueblo que tiene que ser consciente de que si no salimos hoy, tampoco podemos salir a los 90 días de que haya otro gobierno. Nos bancamos cuatro años de este tipo de gobierno donde nos apretaron por todos lados y nos dejaron todos lados y nos quedamos en nuestras casas. Entonces, vamos a darle la chance, si viene alguien lógico, de que haga lo que tenga que hacer. Pero me parece que el país tiene todo para mejorar. Mirá. Minería. Todos hablan de explotar la minería. Impresionante. Petróleo, todos hablan del petróleo. Ahora, si vos ponés reglas claras y ponés una señal, la guita viene. No te la van a dar para que vos... ¿No sabés qué? Es tan difícil. A mí me llama la atención esta clase de dirigentes que ha chocado este auto, que es imposible chocar. Es un Roll Roy que funciona perfecto, que está hecho con la mejor tecnología. Como vos decís, tenemos todo. Minería, pesca, turismo, agua, 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 el país necesita agua, nosotros llueve y nos da bronca y no sabemos cómo sacarnos de encima el agua. Tenemos todo para ser una potencia mundial, pero somos este desastre por la clase dirigente y ni siquiera tienen el tupé de levantar el dedo y decirte, muchachos, realmente perdonen, porque hemos estado mal. No, encima nos echan la culpa a nosotros. La culpa la tiene el verdureo de acá a la esquina porque sube los precios. La culpa la tiene el laburante, por eso le cobro, le pongo impuesto a las ganancias. La culpa la tiene el jubilado que laburó toda su vida y pudo comprar un departamentito de dos ambientes más y entonces como no lo alquila porque tiene esta ley de alquileres que es un desastre, entonces la culpa es del jubiladito que tiene el dos ambientes porque es una patria. O sea, es un deslilio. Es un deslilio. No, por eso te digo, la parte optimista es que va a haber un cambio. Eso por un lado. Y me parece que más de lo mismo no se puede hacer, necesitamos un cambio. Si el cambio es coherente y aunque nos tengamos que apretar y vaya por el rumbo correcto, en algún momento vamos a aprovechar todo esto. Supuestamente cambió el clima, tenemos que cuidar el medio ambiente, hay proyectos bioceánicos para hacer Pacífico Atlántico, hay mucha gente dispuesta a trabajar si vos le ponés las reglas claras. Ahora, si yo te digo a vos, Gustavo, mañana ponete en la radio, al otro día te digo, no vengas a esta radio y te digo, bueno, dentro de una semana venir a la radio, vos vas a decir, me estás jodiendo, yo no puedo planificar mi vida así. Y acá está pasando eso. Entonces, el optimismo es que un cambio va a haber. Y nosotros tenemos que ser parte del cambio como argentinos. Por eso es muy importante que todos vayamos a votar. Votemos lo que querramos, pero vayamos a votar. Porque después no nos podemos quejar. Eduardo, querido, muy interesante sería ver algún día qué va a quedar del peronismo y qué va a quedar de Junto por el Cambio si pierden. Y sí. Te iba a despedir, pero ya me dejás esta y me mojás la oreja. ¿Vos creés que si llega a perder Junto por el Cambio se divide el radicalismo? Chau, desaparece. Sí, sí, sí. Yo creo que inclusive Junto por el Cambio se divide. Sí, claro. Va a ser un trabajo durísimo de reconstrucción. Dios mío. Bueno, Eduardo, nada. Te dejamos para después. Te mandamos un abrazo. Gustavo por el llamado, como siempre. Gracias. Un placer hablar con Eduardo Reina, analista político, pensador, analista, bueno, sociólogo, evidentemente, un analista de la sociedad y del devenir de la política. Nos ayuda realmente a pensar dónde estamos parados. Gracias.